Llegó el Mundial Llegó el Mundial, la fiesta del fútbol va a comenzar Ey ven ponte tu franela, el partido va a comenzar Tu equipo favorito va a debutar La fiesta, el deporte rey, es el fútbol quien ganará Pégate a la fiebre del Mundial Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Llegó la ola, llegó el Mundial Manos arriba, vamos pa' allá Banderas multicolores, los estadios a reventar El planeta entero va a disfrutar Persiguiendo la gloria, la lucha será acampar La copa del mundo, un equipo va a levantar Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Eso Arriba Mi equipo sigue avanzando, ya pasó octavo de final Ya ganó los cuartos de mi final Solo queda un partido, con todo voy a ligar Y cuando me tango, de emoción voy a estallar Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Llegó el Mundial, llegó el Mundial La fiesta del fútbol va a comenzar Porta la defensa por intermedio de Ramírez Se la pasa al medio campo Briseño, recibe, abre fuego con Moreno Lace un pase al lateral derecho Ochoa, Ochoa se llevó con atención Hay peligro, manda un centro, cabezazo Y gol, detectó Niña 2 al 10 Ya llegó, ya llegó, ya llegó Dime cuál es el equipo, Argentina o será Brasil Alemania, Francia, Portugal, España, sí, sí Uruguay, Estados Unidos, México, Ecuador Bélgica, Rota Rica, Bújula, manda me renuncó Olé, 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 olá Llegó la fiesta, llegó el Mundial Pégate a la fiebre del Mundial con The Club